Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana De cantarte a la mañana, brindándole mi saludo a la palma y al escudo Y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Soy la linda melodía, en el campo al seretiro Siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería, inspiran dos trovadores Cantantes y bailadores, presentando el soporteo Y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana, entre orquestas y abusadas Pero ya soy casada, con una nota cubana, con una nota cubana Aquí como en la sabana, mi música espiritual, viene del cañaveral Representando al guajiro, la tierra de Martín Y a la enseña nacional Y a la enseña nacional Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Soy la linda melodía, que en el campo hace retiro Siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería, inspiran los bromadores Cantantes y bailadores, presentando el zapateo Y se olvidan del morfeo, para tributar mi amores Para tributar mi amores Ay, por eso canto a las flores y a la mañana felicidad Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Echa por la guarda, raya guajiro Ay, qué linda es la música de mi tierra, compay Este es el zapateo cubano, muchachos Ascríbete al canal Gracias.